de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, y el subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán, encabezaron la instalación del Consejo Regional Centro-Occidente del Espacio Común de la Educación Media Superior para apoyar el desarrollo de las nuevas generaciones y asegurar un mejor porvenir para el país. El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que la educación significa importantes oportunidades de superación social y progreso económico para todos los pueblos del mundo. El mandatario del Estado afirmó que la creación de este espacio común de la educación medio superior de la región centro-occidente representa la unidad de esfuerzos a favor de un mejor futuro para todos. Por su parte, el subsecretario de Educación Básica Superior de la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, afirmó que es a través de la cooperación cómo se podrán configurar proyectos colectivos que nos pongan en una situación cada vez más favorable en la que vivimos hoy en día. Tuirán Gutiérrez se congratuló por la instalación de este nuevo esquema de espacio común que mejorará el rendimiento en el nivel bachillerato y dijo que con este esquema se buscará fortalecer acciones para la formación, actualización y profesionalización de la planta docente y directiva de las instituciones de educación media superior. Esta firma sustentará la responsabilidad, la voluntad y la conciencia de sumar esfuerzos en el espacio propio en el de esta región centro-occidente y ofrecer a los estudiantes una realidad acorde a los avances científicos y tecnológicos con profunda reflexión filosófica y social. En el espacio común de educación media se trabajará de manera conjunta entre las instituciones pertenecientes a la DGTI, DGTA, DGB, CECATI, CECITEA, ICTEA, CEPTEA, así como de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posteriormente, las autoridades educativas procedieron a instalar la primera sesión del Consejo Regional del Espacio Común de Educación Media Superior, en la que participaron más de 80 titulares de educación de los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Aguascalientes. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.